Hola chicos, bienvenidos al canal, hoy les traigo un video de una reseña sobre los productos Balmy Es más o menos, voy a hacer más o menos lo mismo como lo que hice con Monret Las dos marcas son venezolanas y son muy económicas acá y muy conocidas Si alguna de ustedes tiene uno de estos productos, déjenmelo aquí abajo en un comentario Me comentan cómo les va, porque estos productos que yo les voy a mostrar ahorita y les voy a comentar Son nada más mi opinión personal y lo que yo pienso de ellos, cómo me ha ido Y como les digo, no todas las pieles son iguales, no todas las personas piensan igual Así que lo que a mí me puede gustar, a ustedes no o viceversa Así que les mando un beso y sigan mirando, chao Ok, empezamos por lo más pequeño que tengo, lo menos que tengo que creo que son cosas de cuidado personal Balmy tiene una línea de cremas, de perfumes y de cremas espoliantes, celulitis y todo eso Pero yo tengo nada más esta crema, que es una crema exfoliante Es divina, es con extracto de girasol y cáscara de nuez, como les repito, es muy muy rica Es bastante densa, tiene un potecito más pequeño Y no sé si se puede apreciar que se le ven bastante los granulitos Y déjenme decirles que esta crema huele muy muy bien Y exfolia bastante bien, a mí me gusta utilizarla para todo el cuerpo, para el rostro también lo he utilizado Si quieres una limpieza bastante fuerte Y es súper económica, este potezote me costó a mí 26 bolívares con 50 Y bueno, este Balmy también tiene una línea que se llama Sensation, creo O algo así, de verdad que no me acuerdo Es una crema que viene como un dispensador Y tiene su splash de la misma fragancia Yo tenía ese en el tono, en el tono, mírame En el olor mandarina, pero realmente a mí no me gustaba Eso fue un regalo A mí no me gustó, porque no me gustó Primero, este, yo soy mucho de olores dulces Era un olor más o menos cítrico Y realmente no iba con mi personalidad Y bueno, la crema era un poco densa Se costaba absorber Y el splash normal Duraba lo que pueda durar un splash Una hora o dos, máximo Bueno, ahora vamos con las unas Balmy tiene tanto esmalte de uñas Como quita cutículas, la crema quita cutículas Tratamientos, acetonas Yo de acetonas me he gastado como mil potes De eso y es normal, es un quita esmalte Realmente yo, lo particular, no veo la diferencia entre un quita esmalte y otro Es acetona o, como uno le dice acetona No sé si tenga acetona, quita esmalte Y este, son bastante chéveres Lo que no me gusta mucho es el envase de vidrio Trato de no comprar ese Porque son muy torpes, se me cae y desastre De tratamientos Tengo estos tres Tengo dos, mejor dicho Tengo el natural look Tratamiento endurecedor Efecto natural y matte Y tengo El brillo Efecto blanqueador Que este ya se me está acabando Este me encanta Porque te puedes colocar Por lo menos esta Tienes este esmalte Te lo colocas Y hace que este brillo desaparezca y se vea totalmente matte Este, hay Hay esmaltes, por lo menos los de NYX Que ya de una vez te dejan este efecto Pero es chévere porque puedes convertir cualquiera en matte Y es súper, súper económico Los esmaltes de Balmy valen 13 bolígues También tengo estas gotas secantes de acá Que vienen con Como un gotero Y es buenísimo, buenísimo, buenísimo Este me costó como 22 bolígares Pero es súper chévere Seca de verdad Es como un aceitico Aparte que te hidrata un poquito más las cutículas Es muy, muy bueno De verdad que sí cumple su función A mí me gusta bastante Y bueno, este También tiene sus Nile Arts Tengo este blanco Tiene Tonos brillantes Este de acá me encanta Y ¿Qué más? Tiene tonos fluor Como este de acá Y Ah Estos dos de acá Se los enseño Porque Estos los compré Recientemente O mejor dicho Esta mañana Y Este es el color que llevo en las uñas Es el 185 Y este de acá Que es un monedito Un lila Bien bonito Que es el 145 Y Súper bellos También tiene de todo Colores nudes Pueden encontrarlos Este A mí por lo menos me duran Aproximadamente una semana Con casi Yo siempre que tengo la mañana En colocar dos capas Así ya cubra bastante Son económicos Y son muy, muy buenos Ok chicas Ahorita vamos con lo que es El maquillaje Ahí Este es creo que La parte donde Más larga Creo que se me va a hacer El video Porque Balmy No es que tenga Wow Tiene gran variedad De cosas Pero si tengo Casi que todo Este Voy a empezar Con las cosas de rostro Voy a empezar Con los correctores Balmy Tiene dos tipos De correctores El corrector en crema Y el corrector en barra Yo Este en crema Tengo El medio 02 Que es Este de acá Y ya casi no le queda nada No sé si se puede ver Es este de aquí Que haya algo seco Y bueno Realmente Este corrector A mi no me gusta No dura Nada No sirve ni de prebase Y es Este Te deja una textura Muy, muy, muy extraña En Por lo menos En las ojeras O en algunas imperfecciones Y no me gusta No me lo volvería a comprar De hecho Me ha costado Mucho, mucho Gastármelo Y bueno Y este El corrector En stick O en crema Este es el tono verde Que se supone Que el tono verde Lo utilizas Para los rojeces Yo como sufro Muchos de rojeces Este de acá Son bastante cremosos Son bastante cremosos Este Pero Este verde No sirve Tú lo riegas Y Se pierde El color Y O te deja Un aspecto Medio Estraterrestre Y no me apaño A él No me gusta No me gusta No dura Tampoco Este tampoco Dura Yo también tenía De este El El medio 02 Como también De este Y me encanta El color Porque es exactamente El tono De mi piel Pero No dura Absolutamente nada Y por eso No los he vuelto a comprar Estos correctores Rondan en unos 25 bolígares De polvos Yo tengo El polvo compacto Y el polvo suelto Este es el polvo compacto Que es el Beige claro No sé si esta cámara En foto Vienen así Aquí tienen su espejito Tienen la borlita Y Tienen una tapa Que separa La borlita De El polvo compacto Eso Ay Ok Acaba de romper Lo que separaba La borlita Del polvo compacto Soy Un desastre Pero Por Dios Bueno Digamos que el empaque No es muy bueno O por lo menos No resiste conmigo Bueno En fin Es este tono Lo que me A mi me encanta Muchísimo Este polvo compacto Porque absorbe Absorbe bastante bien La poca grasa Que a mi me sale Es Bastante Cubriente Si lo aplicas Con borlita Y Tiene un precio Muy muy bueno Este cuesta 30 bolívares Y Este Está bien Es bueno Bonito Y barato Me dura bastante Un polvo A mi me puede durar Como 6 meses Y Está chévere Me gusta Me gusta Me gusta Polvo suelto Bueno Como se podrán dar cuenta Aquí No queda Casi Casi Que nada De producto Queda esto Que ven acá Pero Miren Está acabado Y este Viene con su borlita Aquí Y lo que es el producto Estos polvos Son amor Son amor A mi me encantan Estos Para sellar la base Son buenísimos Te quedan Un efecto Bastante natural Y me gusta muchísimo Es el mismo tono Que el polvo compacto De verdad Que a mi me gusta Mucho mucho Y Cuando se me acabe Dúdenlo Que lo repito Porque es muy muy bueno Y este creo que también Cuesta 30 bolívares Igual que el polvo compacto También tengo rubor De Es el mismo formato De De los polvos compactos Pero Viene también Con su espejito Aquí venía Una brochita Que no sé que la hice Debe estar Por ahí rodando Y este cuadrito Que es Este rubor Bueno Este es el tono Azalea 03 Y que les puedo decir Yo de este rubor No sé si se puedan notar Lo gastadito Que está Que aquí tiene Como un huequito Y es Este tono Que es como Eh Un rosa Un rosa Llegando A morado Y es el que llevo Puesto Es mejor dicho Es el que casi siempre Uso Mira Les puedo decir Que tengo como 20 rubores Y siempre Utilizo Este Este Tengo más de De un año De hecho Lo saqué En mis productos Favoritos Del año 2010 Y también El 2011 Solo que Ese video No lo tengo En este canal Tengo en otro canal Que estoy colaborando Con Irma Que se llama MMFTB Abajo les dejo el link Y me encanta Debo decir Que es verdad No pigmenta Mucho Como tal vez Lo hacen Los rubores De Monrep Pero este A mi me dura más Que el de Monrep Y me gusta mucho No tiene caso olor Así Muy muy ligero Y Me encanta Y es que Se los juro que Llevo años Con él Y todavía No me toca fondo Si me toca fondo Me compro 4 o 5 De estos Porque me encanta Y este Balmy también Tiene una base Nada más Tiene un tipo de base Que se llama Perfect Finish Yo si encuentro Una foto Se las dejo Aquí Por acá Y esta base A mi No me gustaba nada Ya yo la terminé Y la deseché Porque no No tenía en mente Hacer este video Realmente Pero la boté Porque no me gustaba Decía que era Efecto mate Y no tenía Efecto mate De hecho Su segundo ingrediente Era Aceite mineral Y no me gustaba La sentía eso Muy grasa Se me corría No me duraba nada Realmente Prefiero la Satin De Monrep Aunque También es medio grasa Pero no sé Me gusta más El acabado De esta No me gustaba nada No la recomiendo Esa vale Como 35 bolívares Bueno por ahí Es económico Pero realmente A mi no me gusta Prefiero comprármela De Monrep Ahora vamos Con productos Para los labs Vamos a empezar Con los labiales Yo aquí tengo Todos 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 Estos son bastantes Este Son este Empaque vino tinto Que dice aquí Balmy Aquí tiene el nombre Y todo El Sexy Jazz 31 Que es Este tono De acá Un morado Bastante suave Piano Bar 33 Que es Este color Morado Como Berenjena De acá Tango Mix 32 Que es Un morado Tornasol Con Azul El tono El tono Brownie Es este tono El tono Brownie El No se si se lea Icy Beige 01 Que es Este de acá Estos dos últimos Que les mostré Los usaba Mi ama No eran míos El Candy 06 Que es Un Que es Un tono Frost Rosado Frost El Glamour 04 Que para Una morena Puede ser Unión Perfecto El Rojo Rumba 29 Que es Mi rojo Favorito Me encanta El Romance 08 Que es Este de acá Romance 08 Y por último Mi labial Favorito Que siempre Casi se los digo En todos los videos Y lo uso Casi en todos los videos El Coqueta Mate 07 Que es Muy parecido A la salida Ya pueden ver Que se me está Acabando Que es Un Rosado Mejor dicho Con Un subtono Morado A mi me encanta Ese tipo De De colores Estos Nadiales A mi me fascinan Valen 15 Bolívares Son Super Económicos Duran Entre 3 Y 4 Horas Si no te lo No te lo Retocas No resecan Nada 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 Los labios Y a mi me encantan Totalmente El Twips Color Delineador Mecánico De labios En el tono Rubí Que es Este de acá Es el Delineador Más cremoso Que yo he probado Realmente Me fascina No utilizo mucho Este tono Rubí Pero cuando me pongo Un rojo Me lo coloco Dura bastante Super 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 Cremoso A mi me encanta Brillo Brillo labial BB02 Que va Perfecto Con el labial Candy Que también es Frost El candy Es el que está Aquí abajo No sé si puede notar Lo Pegajoso En la línea que se hace Pero es Super Super Pegajoso No me gusta Por eso Y Tiene un olor A dulce Pero es un dulce Así como Los remedios De fresa De los niños Cuando eres pequeño Igual Es extremadamente dulce A mi me gustan Las cosas dulces Y este olor A mi no me gusta Y no me gusta Tampoco Porque es todo Chicloso Y broma Pero el color Es muy bonito Ahora pasamos A los ojos Yo voy a empezar Primero Este Con las máscaras De pestañas Y tengo Estas Tres de acá Perfect Lash Extra Impacto El tono marrón Y Su cepillo Es Así En hélice Y me encanta Es súper Súper Natural Te deja Las pestañas Súper separadas Y si te das Bastante volumen También tengo Este Efecto Extensión De Balmy En el tono Negro Que Me gusta Bastante También deja Las pestañas Bastantes naturales Bastante separadas Bastante alargadas Pero al principio No me gustaba mucho Porque cuando Tú sacabas Lo que es El El aplicador Y lo volvías A A introducir Este Se llenaba todo El producto Por aquí Desperdiciabas mucho Venía mucha cantidad Pero luego De que la estuve usando Un poquito más Eso ya dejó de pasar También tengo Esta Máscara Transparente Que Viene en su aplicador Normalito Así Y yo lo utilizo Es para Sejar Mis Cejas Y va Súper Ché Esta Máscara De pestañas Cuesta En aproximadamente Unos 20 25 En delineadores Tengo este Twips Color Delineador de ojos En tono blanco Viene así Es un poco seco Pero no me gusta Porque la línea de agua Realmente no pigmenta mucho Delineador con glitter Que es morado Es en el tono Púrpura 01 Y es así No me gusta Porque realmente Raspa muchísimo El glitter Es muy muy grueso Y este Raspa muchísimo El ojo Y me hace mucho daño Por eso no lo utilizo mucho Y no me gusta De cejas Tengo este Twips Color Delineador de cejas Marrón Que es así Y me gusta mucho Me ha durado bastante Y dura bastante En la ceja También de Balmy Tengo este Delineador En tono marrón Que no me gusta nada Es más Lo saqué Mis no favoritos Del año pasado Porque cuesta mucho Para pintar Se lo pasa Lo tienes que pasar Varias veces Para que pinte Pero en cambio Este mismo formato Del negro Me gusta muchísimo Ya me lo gasté No me lo volví a comprar Esto vale como 15 bolívares También Y es muy muy bueno Delineador líquido En Balmy Tiene nada más Este tipo de Delineador líquido Que dice que es A prueba de agua Y viene en Un pincelito así Como en plumón Es este de acá Pero a mí no me gusta Porque primero No me gusta tanto Este aplicador Prefiero tener Un aplicador en pincel Siento que puedo Tener más precisión Pero si eres principiante Este tipo de pincel Te va bien Y este no me gusta Porque es como acuarela Se cuartea Y no es a prueba de agua Ahora voy a esperar A que se seque Y voy a hacer una prueba Para que ustedes vean Que esto no resiste El agua para nada Como se podrán dar cuenta Dura mucho en secarse Todavía queda un poquito Y esa es una de las cosas Que tampoco me gusta Voy a estar esperando Porque el delineador Se seque Todavía está un poquito Húmedo Ya que está totalmente Seco Voy a agarrar Un poquito De agua Tengo el dedo húmedo Aquí pueden ver la gota Y ¿Ven? Ven como Nada más A comprasar el dedo Ya esto se corre No me gusta Para nada Este delineador No lo recomiendo Debe costar como 25 bolívares Pero realmente Prefiero el delineador De Monreal Ahora vamos Con las sombras Vanmi cambió Su formato de sombras Antes era Su formato Así Este Bastante chévere Para llevar Ocupaba poco espacio Pero Este Ellos cambiaron los formatos Y ahora es como Más Más grande Es como más Todos conocen No me gusta Yo todas Mis sombras de Palmi Incluir esa Mejor dicho Las depoté Y las puse todas En Como una cartuchera de metal Que lo pinté Todas vienen así Ninguna se cae Porque están imantadas Aquí se puede ver Que Los imanes Y Este Por eso no tengo Como mostrarles El nuevo empaque Si encuentro unas fotos Se las dejaré En el video Y bueno Este es una De las sombras Que de poté Venía así Entonces lo que hice Fue calentarlo Aquí abajo Con una vela Y Este Clavé con cuchillito Y salió la La sombra Este La razón Por que guardé Estos cositos Es que Si yo por lo menos Me quiero llevar Esta sombra Porque la utilicé Un look O algo Simplemente La llevo Y la guardo Y cuando no la quiero Utilizar más La vuelvo a colocar En mi envase Estas las depoté Porque realmente Me hacían mucho Mucho espacio Y necesitaba tener Algo compacto Algo que yo las pudiera Tener más a mano Que tener esas sombras Grandes por ahí Sueltas Este tono de acá Que es un verde Como con destellas doradas Es esta de acá Esta no pigmenta mucho Realmente le tengo que dar Vales veces Para que se pueda apreciar El color Es algo polvosa Por lo tanto No me gusta mucho Y es el tono Pistacho 33 Luego está Esta sombra marrón Con destellos Bronces Y dorados Esta de acá Esta pigmenta Un poco mejor Es muy muy buena Es muy Usable Y es La marrón 06 Este gris Topo de acá Que tiene como Unos destellos Dorados Cabe destacar Que estas sombras No son mate No sé si pueden apreciar Los destellos Es este tono De acá Es muy muy suave Y es muy buena Para difuminar Ahumados Este es el tomo El tono Perdón Us Huma 25 Luego Está esta negra Con destellos Plateados Con bastantes Estellitos Que es Muy muy Bonita Por utilizarla De noche Es más que negro Es como un gris Oscuro Este de acá Y es el tono Negros 10 Luego está Esta sombra De acá Que como pueden ver Ya está tocando fondo Pero realmente Esta sombra Se me ha caído Muchísimas veces La he reparado Como 3 veces Pero me encanta Es una sombra Que ahora la puede encontrar Como sombra Iluminadora Es este tono Crema Como satinado Es muy linda Sirve Como base Para sombras Para iluminar Para iluminar Los pómulos Es muy muy versátil Y es el tono Crema 31 Luego está Esta sombra Turquesa De aquí Muy muy bella Es relativamente Nueva De una nueva colección Por decirlo así Que sacaron Tiene unos destellitos Plateados Y Es muy linda Es muy pigmentada Pero este Después de las horas No perdura tanto El color Eso es lo que no me gusta Pero con una buena Prebase Perfecta Me encanta Este color Este es La Lagon La Lagon 35 Esta es de morada Acá Que es casi casi Mate Tiene un toque De brillos Muy muy finitos Que casi no se notan Es un tono Morado Bastante bonito Pero Como pueden ver No es casi casi Pigmental O sea no Cuesta mucho Para que pigmente Es muy tal cosa Lamentablemente Y es un color Bellísimo Este de acá Y su tono es Ambatista 39 Y esta sombra De acá Yo no la he depotado Porque realmente La odio La saqué De mis productos No favoritos De este año Que no está en mi canal Está en el canal En colaboración Que es un tono Cielo Este Con destellos Plateados Este Déjenme hacerlo En swatch Pero Esto es Talco Yo la paso Y es talco Cuando la pongo acá El color Se pierde mucho Y esta es La turquesa 07 Esta sombra La descontinuaron Por llamarlo así Ya no la sacan más En la nueva presentación Ya no la tienen Por suerte Porque es malísima Y por último Tenemos esta sombra Twist and Shake Que es como Una especie De pigmento Que es así Tiene como Este aplicador De acá Y es el mismo tono Prácticamente Del tono pistacho Lo voy a aplicar así Y me gusta bastante Aunque es un poco volátil Es bastante bonito El color Si lo difuminas Y también Es un color Pistacho Así como Con reflejos dorados Este de acá No tengo el nombre Así que no sé No sé realmente Cuál será El nombre Pero no tienen Mucho de esta línea Creo que tienen Nada más como Tres 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 Tres